Un Jaime Tú quieres mami Te le viran los ojos Dame risa, relambe El pinta labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dimos te recono A manejar me dejó Se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por poco se ve bien pero de frente mejor Se dio un par de copas de más El pino tinto me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Donde otra la gente se apaga Está llamando mi atención porque quiere que le haga Tú quieres mami Te le viran los ojos La mirita, relambe El pinta labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dimos te recono Cuando algo está pa' ti es inevitable Baby, tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisión ni cable Esa mirada es la culpable Me están mirando, vámonos Me dijo no lo piense mucho y dámelo Pero por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pone cara de mala Me rellena los peines de bala Y hasta de la puerta en la sala Todo en Pocahuen Yo tú Carmelo y tú mí Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le guste La tengo loca con él Son las que tocan cuando Mirándola y al lado Yo tocan Y a ella le guste Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le guste La tengo loca con él Y a ella le guste 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 Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puse la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres, mami Te le viran los ojos La mira y se relambe Y pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime este record Ella va a manejar Me dejó Siempre se va a sentir Cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando Desde que era menor Por poco se ve bien Pero de frente mejor Se dio un par de copas El pinotito me pedió pausa Cuando iba por el quinto Me dio una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Pone otra a la que esto se apaga Está llamando mi atención Porque quiere que le haga Tú quieres, mami Se le viran los ojos La mira y se relambe El pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime este record Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé, tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni teléfono y sol ni cable Esa mirada es la culpable Me están mirando, vámonos Me dijo no lo pienses mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pones caremala Me rellena los peines de bala Y hasta de la corte en la sala Todo enfocado en Yo tú Carmelo y tú mí Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y ella le guste Ya estaba loca con él Son las que toca cuando Mirándole a dos la dos Mirándole a dos la dos Yo quería ¿Empezaste? No, 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 no No, no oro Yo cómo bravo Un vitro Bien Estas ¿Empezaste? No, no No, no No, No, no No, no No, no No vamos Hasta las tres de la tarde todo está bien no te tienes que estresar a ti yo sola no te dejaré me enchulé la primera vez que la vi me enamoré cuando con ella bailé desde hace rato se quería pegar puse la espalda contra la pared y si yo bajo sabes que le haré tú quieres mami no le miran los ojos mira mi risa relampe el pintal a mi rojo esa cintura suelta baby si yo te cojo te subo a las alturas tú dime este record a manejar me dejo siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo yo estaba coronando desde que era menor por poco se ve bien pero de frente mejor se dio un par de copas de más el pino tinto me pedió pausa cuando iba por el quinto le di una vuelta por el barrio con la quinto ellos cuando me ven de frente quedan trinco sola la hace sola la paga donde otra la que esto se apaga está llamando a mi atención por el que quiere que le haga tú quieres mami se le viran los ojos la mira y se relampe el pintal a mi rojo esa cintura suelta baby si yo te cojo te subo a las alturas tú dime este record cuando algo está pa' ti es inevitable bebé tus ganas son notables vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cables esa mirada es la culpable no están mirando vamo no me dio no lo piense mucho y dámelo por su cara se ve que se lo saboreo los vecinos mirando y el balcón abrió a mi me encanta cuando pone cara mala me rellena los peines de bala y hasta de la corte en la sala todo enfocado en night y a tú y tu carmelito mi casa y a tu carmelito mi casa cuando llegó abajo en la casa desde un Tulip el Yo paro sin Emilia Gracias por ver el video